Denuncian un nuevo caso de negligencia médica en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los familiares del hoyo exiso aseguraron que el paciente no recibió la atención adecuada por parte de los médicos cuando ingresó al nosocomio, lo cual propició su muerte, motivo por el cual exigen justicia. De acuerdo a Guadalupe Verónica Landero Padilla, el personal médico y de enfermería estaban ocupados atendiendo su celular, mientras el hoyo exiso padecía en la camilla, por lo cual exigieron justicia, debido a que aseguraron no se brindó la atención médica oportuna al paciente, quien llegó en ambulancia desde Felipe Carrillo Puerto, canalizado con suero y estable, según afirmaron más de ocho personas que estuvieron de testigos. Y solo entró aquí, solo para morir, porque no le hicieron caso, no le tomaron ni cuenta, no le hicieron nada. El enfermero está de testigo, los señores que estaban aquí están de testigo, cómo entró el señor, estaba bien, respiraba y todo. Y ahora resulta que por indigencias de los doctores se les muere allí. De acuerdo al parte médico oficial, la muerte de José Feliciano Tzakum Puc, de 46 años de edad, se debió a un choque hipovolémico, grado 4 y una hemorragia tubo digestivo alto que combinado con la insuficiencia hepática y propiciaron su deceso. No obstante, los familiares aseguraron que la muerte de José Feliciano se debió a que no recibió la atención médica oportuna. Con información de José Ignacio Palma, Notivision.